¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Estas son las efemédias para hoy, 1 de julio, aquí en el PBO a través de Willax. 1 de julio ya, aquí en el PBO, les reitero, a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos. Un día como hoy se crea el distrito de Magdalena. En el año 1872. Le mandamos un abrazo a toda la gente de Magdalena. Descuento. En 1872, apenas un año después que se terminara la demolición de las murallas de Lima, se crea un nuevo poblado por iniciativa privada de dos ciudadanos peruanos y dos extranjeros, quienes deciden formar un pueblo al que en un principio llamarían Marbella, cambiándolo luego por el nombre definitivo de Magdalena del Mar. El 1 de julio de 1872. Su historia se remonta a las épocas del cacique de Taulichusco, pues la zona que hoy abarca el distrito era parte de su señorío. En la época virreinal fue parte de las haciendas Zabala y Ollagui. Un día como hoy también, se inaugura el Palacio de la Exposición. El mismo día en que se inaugura Magdalena, que se funda como distrito. Les cuento. Rodeado por estatuas, jardines y un zoológico, el Palacio de la Exposición fue el corazón de uno de los proyectos urbanos más importantes del siglo pasado. Siguiendo el ejemplo de las exposiciones universales europeas, el Palacio de la Exposición fue construido como sede de la primera gran exposición pública en nuestro país. La gran muestra de artes, ciencias e industrias llevada a cabo con motivo de los 50 años de independencia fue edificado, el Palacio de la Exposición, entre los años 1870 y 1871 durante el gobierno de José Balta. Un día como hoy también en Efemerides Históricas. En 1908 se adopta el SOS como señal de socorro internacional y solucionó muchísimos problemas entre las comunicaciones, entre las embarcaciones básicamente de la época. Les cuento. En el año 1908 se adopta el SOS como señal de socorro internacional. Su uso se decidió en el año 1906 durante una conferencia internacional celebrada en Berlín. Hubo un tiempo en el que circularon distintas versiones sobre el significado de las letras, por ejemplo en inglés, safe or souls, salven nuestras almas. O en español se manejó un insólito socorro o socorro. En realidad, no es así, fueron elegidas porque resultan fáciles de telegrafiar, perdón. Tres puntos, tres rayas, tres puntos y punto. Un día como hoy nace en Inglaterra la princesa Diana de Gales, desaparecida de manera trágica. Ella nace un día como hoy en el año 1961. Lady Diana Frances Spencer nació un día como hoy en el año 1961. Fue la primera esposa del príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona británica. Durante su matrimonio con el príncipe Carlos tuvo dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique de Gales. Su personalidad, su polémica ruptura con el heredero y la inesperada y trágica muerte en accidente automovilístico en París, la convirtieron en un mito para la cultura británica y en un personaje muy popular a nivel mundial. Un día como hoy en las efemérides hollywoodenses fallece Marlon Brando, actor y director. Icónico personaje de Marlon Brando, el padrino, Vito Corleone. Les cuento un poco de su biografía. Marlon Brando Jr. nació en Comaja, Nebraska el 3 de abril del año 1924 y falleció como les cuento un día como hoy en el año 2004. Fue un actor estadounidense de cine y teatro, su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Estela Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York. Se hizo mundialmente conocido en la década del 50 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado Deseo en el año 51, Viva Zapata en el año 52, Julio César en el año 1954, entre otras. Recuperó su pujanza con filmes míticos como El Padrino, El Último Tango en París en el año 72, Apocalipsis ahora en el año 79 y un breve papel que tuvo en Superman en el año 1978, que fue muy comentado porque Marlon Brando trabajó creo 10 minutos y cobró 4 millones de dólares por esos pocos minutos que tuvo en la pantalla. Estas fueron las efemérides para hoy 1 de julio. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau. Chau.